C-C-C-Como Me dominan los sentidos y me llevan hacia ti Ellos no pueden mirar y no puedo decidir Tus manos rozando mi cuerpo y quiero más de ti Sin ama es solo un momento para vivir aquí Hey, 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 hey Entrígame tu pasión Hey, hey, hey Bis empieza contigo, aada Ven y mueve tu beso más bien lento, junto a mí te quieras Yo te siento, te siento aquí Yo me entrego, me dejo llevar por mi sentimiento Yo te deseo, nuévete junto a mí ¡Suscríbete al canal!